Ipsum legó a la nueva temporada 7 de El Fultinit Ok, vamos a chequear, vamos a chequear Por parecer... Oh, Ricky Morton Oh, let's go, that's class! Ahí está Ricky Nah, loco, ¿qué es esta skin? LOL ¿Qué fue? Deshago toda maldición que proviene de este audio Ah, shit, shit! De artistas mundanos Le dicen a Satanás Satanás Ah, a ver, a ver Top 3 caídas em Fultinit temporada 7 Oh, me tiro Caiu no, caiu no Te voy a reventar, perro Oh, shit Oh! Oh! No, pensé que atrás te hubiera tenido suelo ¿Ya acabó? No, no Espera No me digas que ha sido un doble fail No me digas que por zona Por zona Top 3 Está construyendo loquísimo Era que construía con otro material y... La ganaba Uy, no No No, esto no Esto no Esto no Esto no Esto no ¿Por qué? Todo menos esto Ok, gente Espero que nadie me haya visto Ok, ok, ok Cuando nos dice Ataca Expectativa Ver su realidad Mira, mira, mira Jugadiña ¿Cómo me salgo? Ahí está Ok, el nuevo objeto Se llama Mimetizador O sea que fácilmente Te conviertes en Un objeto Que Kami Miren, miren Kami es medio Esto Oh, shit Oh Chunlí ¿Quién sos? ¿Quién sos? Ya no quiero verte nunca más La gente me dice cofre azul ¿Es esto? ¡Uh! Le encontramos ¿Me reconoce? A ver Ay, cuncha Toma Hijo de puta Ok, gente Este no es bot Ok, gente Soy un arbusto Soy un pequeño arbusto Hijo de puta No me la creo No me la creo Así que gano He ganado esto Loco, en serio ¿El árbol me ayudó a gente? Han sacado a Will Smith Oh, eso es hot Eso es hot Shhh 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 Surprise, motherfucker Ok, vamos a transformarnos En esto No se dan cuenta que soy yo Pero ahora yo me tengo que mover No me digas que no me ha visto ¿Qué hacen? Disparando al techo Ok, creo que voy a tener que ayudarles Ok, lo voy a tener que ayudarles Creo que es muy tarde Creo que es muy tarde Pero para ganar no O sea, resolución 3D ¿Y esto qué carajo? A ver What the fuck, man No es tan mal como pensarías Uy, acá mataron a alguien Uy, uy, uy Uy, uy, uy Viene la víctima Sube esa Surprise, motherfucker Shhh 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 A la verga Todos están ahí Shhh Me estoy moviendo su cara No se arrastrear acá No se arrastrear acá No se arrastrear acá No se arrastrear acá A la mierda A la mierda A la mierda, Tilly A la mierda, Tilly Me ha visto ¿Qué está pasando aquí? Oh ¿Qué pasó? Plot twist Gente, como siempre les recuerdo Tener un creador ahí en la tienda Tell them to bring me my money Yeah No cometan el mismo error que yo No, no le he puesto el código No ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy? Bastante mal Y se le igual que el Dr. Octopus Hello, Peter Usas el código CEJO con C y 3 al inicio CEJO C3JO Hey, es CEJO A parte de llevarte mi corazón Podrías salir en uno de mis videos Un fashion show, gente Fashion show 2021 Pero como sé, gente Como saben Porque yo como voy a saber Quien es el ganador Y quien no ¿Qué puedo matar? A los ganadores Lo voy a matar Y es que es así Ajá Todas mueren por mí Sí, sí, sí ¿Qué carajo? ¿Y este qué carajo? Ay, ayúdame chavito ¿Me pesiña te ves? ¿O esto es normal? Ayúdame chavo Hola, ¿me escuchas? Sí ¿Y por qué te estás esperando, güey? ¿Dónde estás? ¿Qué fue? ¿Qué? Ay, ¿cómo te has demorado tanto en caer, güey? ¿Ya estás en lag? ¿Qué me he disparado? Yo, pero no te he disparado Ah, me maté el bot, güey Ah, me maté el bot, güey Ah, un bailecito Claro, pero ¿qué fue, mancota? ¿Cómo hay chat global? ¿No hay chat global o no? Eso, pero yo iba a ponerle Senta, senta, senta Cuidado, tiene sniper, tiene sniper Te lo dije Ya, no, me dio, me dio, me dio cosa Te lo dije Te lo veo Ahí está, ya maté uno Ya maté, nos queda uno Este va a ser tu pie Acá está, acá está ¿Lo ves, lo ves? Toma, toma, toma Agarra esto, agarra esto No, no, le vas a dejar la mierda ahorita Pero ¿cómo, güey? Pero, es cerca de mi Ah, es tu eres O sea O sea, me muero Este va a ser tu pie Ya, yo le doy, yo le doy Pero, vamos No, no, no todavía ¿Cómo, ay, ay, me muerto? ¿Tú tienes a tu, la mano? ¿Tú tienes la etapa? Sí, sí, sí Ya, le, le gano, le gano, le gano, le gano Ahí está, vamos Y ahora, güey Abre, abre Abre tu, tu luto, güey ¿Qué bailas, güey? Todos tenemos días que comienzan también Pero luego No No No, Windows La puta madre Maldito Bluetooth del diablo Se desconecta el Bluetooth No jodas Oh, ya fue Es que tuvieron disparo más de esa, güey Yo no sé cuál fue la razón Si Ay 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 Voy a llorar, güey What 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 Pinchas putos pendejos Pendejos putos Idiotas pendejos Todo comenzó como Rikypsilomurch y triage Pero la marmosa terminó siendo funada Rikymorty tryhard, gente Soy un tryhard Ya, ya, ya ¿O le has puesto el descuido ese? Ja, 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 ja Empecé a ruchar como enfermo, bro Hay un audio en la cara Mira, Morty Soy un pro player de Fortnite Soy un pro player de Fortnite Fortnite Rikypsilomurch Bueno, sí, pero No, nunca me gustan los Simmsons Oh, my God Ah, sí Nunca fui fan de Dragon Ball Nunca me gustó Porque Hell no, man ¿Qué te f***, man? No, no, no No, no, no No, no, no No, no Fíjense haciendo la tarea Pero como Uh, ok Mira esto, loco Ok, ok, ok Nice Ah, mira Salen los fantasmas y todo Nice Ah, esta es la misión del Friday Night Funkin' Ja Oh, está buenísimo esa Nice Ahora con amigos Lo, 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 lo Yo solo vi a Phillip cerca de Jorge, ¿ah? ¿Saben qué me extraña? También vi a Stave y no he hecho nada ahorita Atrapada Sospechoso ¿Ves? Vamos a matar a Sejo y creo que gano 8 segundos, güey, por favor No No Me faltó un segundo Unos momentos después Creo que ya gané Creo que ya gané Aunque vamos a hacer las misiones y ya, ¿no? No, what the fuck ¿Completaron todas las tareas? No Sejo, te veo en una alberca sin playeras, Sejo Dale No te veo, Marmota Me has estafado, Marmota Me has estafado, Marmota Estafado por la Marmota Maldito sea el hombre que confía en otro hombre Te esperé en albercas Sejo, te veo en una alberca sin playeras, Sejo Abandoné a Sejo No, Sejo Oye, Duy No hay resentimientos por las últimas dos semanas Porque vas a sufrir todos los días de los próximos 10 años Presentamos impostores en Fortnite Ok, bien, 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 bien Él es Sejo, 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 Sejo Lo va a matar, Marmota ¡No! ¡Era Sejo! A ver, venimos aquí siguiendo a Sejo Pero tranquilo, muy buen Sejo ¿Te imaginas mato de nuevo a la Marmota, güey? ¡No, joder! No me creo lo de Sejo Es que, gente Nunca sospechas de Sejo, güey Porque Sejo siempre está muy tranquilo, güey Unos momentos después Si mueres Sejo, soy yo, eh De una vez lo digo P.O.B. Expulsan al tripulante al que apoyabas No me la contes Yo voté a Philly por si acaso Yo voté a Philly, güey Yo voté a Philly Lo dije No, no, no Pero eres el impostor Mataron a hiper ¡Eh! Luizo C3 Ju prendió a cámara carita ¡Faxera! ¡Faxerita! Acá está la cámara Quizá y al final Le me animo a mostrar Un saludo del palito ¡Máteme! Me encontró el fornito Ok Se viene Nada A ver Oye, me parezco al meme del Vamos a hacer Un reto Bien pendejo Es una meta de subs Que si es que llevo Voy a mostrar la cara, gente Pero con la cara destapada Dos mil quinientos subs Es posible Porque yo voy a estar dándole ahí Todo de mi gente Yo voy a estar ahí con los clips Con los videos Y les voy a dar Hasta diciembre Junto a un skin Que compré hace tiempo Y que aún no le estreno Y es una skin muy fachera Estoy hablando del alien Del Del Paul ¿Me vas a dibujar Como a tus amigas francesas, Jack? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando aquí? Nos matamos a la vez Este weo Yo dije Me ha metido un sendaipazo Este Este está escondido Se llevó la win Gratis, men El main no ha hecho nada Por cierto, gente Les voy avisando ¿Qué carajo? ¡Está flotando! ¡Ayúdame, chavito! ¡Me peseñaste, ves! ¡Está flotando, gente! ¡Ayúdame, chavo! Ale, pero Si le protege bastante El animalito este Oh, 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 no, no, no Objetivo No Masturbarme Obstucalo Voyoyoy, señor Hay una maldición china Que dice Guachiming Chochichancho Guachinga Tu madre ¿Qué es esto? Tiempo que ha transcurrido 35 segundos Tiempo estimado 50 horas 27 minutos 36 segundos ¿Qué? Ayúdame, chavito Me peseñaste, ves Ayúdame, chavo Oh Tiempo 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 S